Vamos con un actor que antes he mencionado, no he mencionado a él directamente, pero sí su mayor obra, La jungla de cristal, Die Hard, Bruce, Motherfucking Willis. Pues este año, es que Bruce Willis es alucinante en los últimos años, Bruce Willis tendrá una categoría solamente para él, algo parecido a lo que pasó con Jagger en los Slam, pues tendrá una categoría solamente para él en los premios Radzi, que son los Oscars, pero de lo malo. ¿Pero Bruce Willis? ¿Por qué? Sí, está guay. Se nota que no estáis muy enterados de Bruce Willis en los últimos años. ¿Qué ha hecho? Bueno, ahora os voy a contar. No me gusta nada. Bruce Willis, yo soy súper fan, pero súper fan. Bruce Willis en los últimos dos años y medio ha hecho 18 películas. ¿En serio? ¿Cuántas has visto tú? Ni una. De las cuales el 95% son directo video, es decir, directamente en streaming o para televisión. Películas de bajísima calidad. Bruce Willis, una de las mayores estrellas de Hollywood de los últimos 30 años. Este año ha hecho ocho películas, de las cuales son de lo peor de este mismo año. Y de hecho, si buscas la filmografía de Bruce Willis, las pelis, ya os digo yo que no vais a reconocer ni una. O sea, son películas, pero de telefilme de Antena 3 a las 5 y media de la tarde que tu madre la ve mientras está, yo qué sé, medio sobada en el sofá. Mira, aquí está. Bruce Willis Filmography. Vamos allá. Televisión. Ojo. En 2022, simplemente este año, que aún no se han ni estrenado. American Siege, Gasoline Alley, A Day to Die, Fortress of Sniper's Eye, Vendetta, The Wrong Place, Die Like Lovers, Corrective Measures, todas directo video. ¿Qué coño está pasando con Bruce Willis? Yo, y esto lo sé de buena tinta, lo sé de una persona que lo conoce. O sea, no a él directamente como amigo, pero sí de una persona que está en el mundo del cine y que ha podido contactar con el manager de Bruce Willis. Bruce Willis trabaja con lo que sea, pero es muy vago. Es decir, él, tienes que rodar cerca de su casa, te viene lo justo, no va a ensayar nada, va a venir. Le va a salir el guión, él se lo va a estudiar, pero no hay ensayos, cerca de su casa y que como mucho en la jornada sean cuatro horas o así. Y esto lo sé de, no es rumor, esto lo sé de buena tinta. Pero si no quiere actuar, ¿por qué lo hace? O sea, no quiere, no quiere hacerlo. No, aquí yo creo que una de dos, o habrá problemas económicos que no sabemos. Hablando antes de Nicolas Cage, Nicolas Cage hubo un momento que hacía 140 películas por año, porque se ve que tenía unas deudas de flipar. Bruce Willis no tenía fama de deudas, pero algo le pasa, porque o una de dos, o es, no sé, no sabe hacer nada más en su vida y dice, bueno, yo voy a ir haciendo películas, o realmente tiene una necesidad de pasta. Porque, ¿sabéis lo que son 18 películas en dos años y pico? 18. Para una mega estrella de Hollywood. Que a mí me encanta. A película dos meses, cada tres, sí, 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 es una salvajada. Yo no sabía, yo no sabía que estaba en esta sesión. Si es verdad que ahora que lo decías, ¿la has visto alguna? Hace tiempo que no la ves. Hace tiempo que no veo nada de Bruce Willis, es un actor que, bueno, siempre que lo ves es como... Lo último que he visto suyo creo que fue la película de... Múltiple, ¿no? La siguiente. Es verdad, Múltiple. Ah. Sí, pues yo también. Es lo último que vi de suyo. Porque yo creo que ya venía de la peli de... ¿Era Glass? Glass, creo que sí que sale en Glass. Pero salía poquísimo. No, no, en Glass. Pero no, 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 no es Glass. En Múltiple sale al final. Sí, que es como el cabellito. No, perdón, perdón. Sí, en Glass son los tres protas. Sí, en Glass son los tres. Está muy guay, a mí esa trilogía me ha gustado mucho. A mí me gustó muchísimo Múltiple. La primera, el Protegido, a mí no me gustó. A mí me encanta, es de mis pelis favoritas. No, no, me pareció... Yo la vi con mucho hype hace muchos años. Porque venías del sexto sentido. Claro, y me pareció un poco sosilla y no me mató la idea del concepto. O sea, como Múltiple me pareció brutal la del Protegido, el rollo superhéroes... Múltiple es brutal. No, es muy buena. Múltiple es brutal. A mí todas las tres me gustan mucho, pero igual Protegido me gusta más. Y me gusta mucho... Es que no sabía que era una película de superhéroes hasta el final, ¿sabes? Eso me gustaba. No, es que es la idea, claro. Claro, claro, claro. Es una película de superhéroes. La idea es que te dan el giro final, que es lo que hace Shayal... ¿Shayamalan? Shayamalan. 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 Pues este hombre, que es un director que me encanta, siempre recomiendo La Visita, que es una peli de las últimitas, que es la de los abuelos, que la recomiendo porque me parece que no se habló mucho y que es uno de sus, para mí, de sus grandes películas. Fue un director que iba así, luego hizo La Joven del Agua... La Isla ahora, hace un año, estrenó una de Una Isla. ¡Ah, la del tiempo! La quiero ver, no la he visto, hostia puta. La del tiempo la he visto... No te hagas ilusiones. Es una mierda. A ver, mierda, yo no creo que ninguna de las suyas se pueda decir, esto es una mierda. Sí, la de Airbender. ¿Airbender era? Sí, eso no lo he visto. No sé qué es. ¿After Earth? No, no, esta no es suya, esta es de los Smith. Sí, sí, sí. De Will Smith y... No, no, cuéntame, la del tiempo, la de la isla. La del tiempo yo creo que tenía una premisa genial y a mí... ¿Tú la has visto? Shyamalan. Para mí tenía una premisa muy, muy chula y la forma que tiene de resolver eso es como... O sea, todo el rato... El problema de las películas... De Last Time Vender es de las peores películas que hay. La joven del agua también era un truñaco que... No, pero el problema de esta película es que cuando tú vas poniendo como muchas películas... O sea, es un poco síndrome Lost, ¿sabes? Cuando vas creando muchas cosas raras, no sabes bien qué está pasando, pero dices, wow, eso va a ser la hostia, wow, cuando la resuelven va a ser la hostia, wow, qué está pasando y tal, qué tensión. Y la resolución es como... Y cuando es una mierda te quedas, wow, pues vaya, si todo era eso, vaya mierda la película. Yo te reí de lo que vi era eso, ¿no? Que era como una serie de gente que se quedaba encerrada en una playa que no podían salir y que el tiempo avanzaba, pero a la locura, rollo, pues un año cada hora o cinco años cada hora. La premisa, yo cuando fue el trailer, es como, quiero ver esto, ya. Se llama Old, ¿no? La película se llamaba Old. Old. Vale, o sea, que la voy a ver seguro, que no vaya emocionado, ¿no? Vale, venga. Sobre todo, no te esperes nada. O sea, si tú piensas, wow, eso qué está pasando, piensa que no está pasando nada. Vale, bueno, lo de Bruce Willis, pues hay alguna película que os encante de él. ¿Alguna que tengáis? Friends. Muchas. ¿Friends? Me imaginas lo mejor de su carrera, Friends. Pero a mí me gusta el papel que hace en Friends. Está guay, está guay. Los tres capítulos son de los más divertidos. El padre de Elizabeth. Hostia. Es que yo soy muy fan de Friends. La novia jovencita de Ross, que ella es estudiante del ex profesor Ross, y está con esta chica, y su padre es Bruce Willis, y luego también se enrolla con Rachel. Sí, algo así. Que hay ese episodio que están en una casa de campo, en la montaña, están los cuatro ahí y tal. Muy divertido. ¿Alguna peli de Bruce Willis destacable, que te guste mucho? Iba a decir, iba a decir, la jungla de cristal, el sexto sentido, iba a decir Sin City, pero yo creo que es... El quinto elemento. No. Armageddon, tío. No, hombre, no me jodasme. Cuando quieras puedes irte, la puertas ahí. I don't wanna close. I don't wanna miss. Cuando cierra ahí y le da el parche. ¿Cómo? ¿Has visto alguna de las que hemos mencionado? ¿Todas? ¿Estaba aquí opinando? Oye, te veo una cosa, te veo una cosa. Máximo respeto a toda la basura de los 90, Armageddon, Independence Day. No, no es basura, no es basura. Es genial, todo ese cine es una pasada, tío. Era muy divertido. Te la ponen un domingo a las 3 de la tarde y te quedas a verla. Era muy divertido. Es genial todo ese cine de catástrofes y de movidas y que todo explotaba. ¿Y ahora que estamos hablando de películas? ¿De Armageddon? De Batman. Increíble. Ojo con eso, que tocas al señor. De Batman, increíble. ¿Tú has visto? No. Ah, no, no. ¿Has visto tú, eh? Sí, porque estoy un poco hasta los huevos de ver la misma historia. Que no, que por fin es diferente, que no cuentan lo de los padres. Ah, ¿no? No. Batman ya está explicado, venga, vamos allá. A mí me ha gustado mucho. Yo la vi, me lo pasé muy bien, me gustó. No, ahora, amigos míos me han dicho que está muy bien, que es muy interesante, que tiene un rollo Fincher. Incluso, un rollo Seven. Bueno, es como seguir pistas y tal. ¿Pero el director es Fincher? No, el director es el de la última trilogía de los... La de los monos, la de los simios. Planeta de los simios. A mí me gustó mucho la última de Planeta de los simios, eh. Me emocioné con los simios ahí. Que sí, la última trilogía está muy bien. Hostia, bueno, la primera y la segunda no me gustaron mucho, pero la última, joder, me gustó. Pero la de Batman me gustaba mucho. Estuve hablando con Lologio y no le ha gustado. Y me me contagia. Bueno, Lologio no le gusta nada. Me me contagia, pero empiezo a argumentarlo y digo, ah, pues es verdad. Ah, pues va diciendo cosas, eso es una mierda. Pero es gente, Lologio es de esa gente que va con la predisposición de voy a que no me guste. O sea, yo creo que lo que dice él es, si va del rollo pretencioso y tal. A ver, no quiero poner palabras en su boca que no ha dicho, porque todavía no ha subido vídeo de tema. Es pretenciosa de Batman. Sí, o sea, él dice, si va con el rollo pretencioso, que lo sea de verdad y que sea una película profunda y tal. Y sí que tiene el rollo ese de ir tirando de pistas un poco absurdas. Y que es un poco película para que guste a todos los públicos y tal. Y él dice que no es honesto en eso. Pero bueno, ya lo dirá él en su vídeo. Bueno, de Batman recomendada. Yo me lo pasé muy bien y hacía tiempo que no disfrutaba en el cine, eso es verdad. Tengo que decir, porque al final todo el mundo te lo compara con lo mismo. Para mí es un peldaño o dos respecto a la trilogía de Nolan. ¿No te ha gustado? O sea, para mí El caballero oscuro es... Es que tampoco me parece justo comparar una película con una trilogía. Claro, pero hay mucha gente que... Tiene mucho más tiempo de madurar. Pero son dos productos diferentes. O sea, la trilogía de Nolan es una trilogía que apuesta por un Batman ultra realista y en acción. Pero te plantea en plan, ¿qué pasaría si Batman fuera real? O sea, ¿cómo funcionaría Batman en un mundo real? Y en cambio esto es una peli principalmente policíaca, donde uno de los investigadores, en vez de ser Brad Pitt y el otro Morgan Freeman, pues uno lleva una máscara a... Me gusta mucho el hecho de Robert Pattinson que por fin haya ganado el respeto a la gente porque es un actor tan bueno. Yo siempre recomiendo Lighthouse, el faro buenísima con Willem Dafoe. Yo siempre recomiendo Harry Potter 4. Cedric Diggory, ¿no? Cedric Diggory. Cedric Diggory. Bueno, va. Avancemos. Es una... Sí que es verdad que no se le ve mucho a él porque de las tres obras... Eso está guay también, ¿eh? Eso está guay. Ah, o sea, que el prota qué es? Catwoman. No, no, no. Es Batman. O sea, Bruce Wayne sale muy poquito. Ah, o sea, Bruce Wayne... Eso juega un favorito. Es Batman, Batman... ¿Y como Batman mola? A mí... Para mí es una chapada... A mí me gustó. En la guz de puta boca... ¿Lo hace o no? No soy la engaza. No me gustó... El doblador no es... Claudio Serrano. No es... Pero es que yo lo veo bien porque no es el mismo actor, claro. Da igual, es Batman. No. También es Batman el de la legopelícula. Él hace la voz de la legopelícula también. O sea, es Batman. Pero a mí, a mí... Cedric Diggory sale cuatro momentos. Pero a mí me gusta que no sea el mismo porque luego si no estaríamos pensando en los otros Batman. Yo todo el rato pensaba en el Batman. Yo todo el rato me imaginaba a Christian Bale, también te digo. Todo el rato... Como está todo el rato Batman... A mí el traje me flipa y creo que como Batman es una chapada en la boca a todos aquellos que... Ah, hizo Crepús, no sé qué. Venga, vete a ver... No, y la hizo y eran unas películas para pegarte un tiro. Pero al final la gente evoluciona y coño que Robert Pattinson... Hay otra película que no me acuerdo cómo se llama, que está en Netflix, que también está Tom Holland, que es una peli que Pattinson hace como de predicador, súper salido y hace un papelón que flipa. Es una película que no me acuerdo del título, pero que la recomiendo si la podéis encontrar es un poco rara, pero es muy, 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 muy interesante. O sea, el otro día, hablando de cine, para ya terminar, vi The Neon Demon. No, es que está rara, es rara. The Neon Demon. No. Que es una peli de una chica muy jovencita que quiere ser modelo, que empieza a ser modelo y el director es el de Drive. Drive os suena a la película de Ryan Gosling. El director ese es el tío... Drive no está mal, pero es el tío más... Hablando de pretencioso. Más pretencioso que existe en el puto mundo. Mira qué bueno que soy. A mí eso me pone nervioso, tío. Mira qué bueno, mira qué bueno. Mira qué plano de tres minutos... Eso no me gusta. Así. Vamos a ir lento, vamos a ir lento, que lo veas todo bien. La peli a nivel visual es una puta locura que te explota la cabeza. Es espectacular. A mí que me gustan mucho el rollo Neones y tal. Es increíble, pero qué lenta... Que es un poco como el árbol de la vida. Alguien os borra el árbol de la vida. Otra cosa que era como... Terrence Malick, ¿no? Sí. Visualmente era el no a más, pero... Me acuerdo que el árbol de la vida era una película que en los cines, aquí en Los Enes de España, se puso un cárter en la taquilla que si ibas antes de 20 minutos de que la peluca hubiera empezado, te devolvían el dinero de la entrada. Si te ibas, ah, porque la gente se iba... Se iba. A los 20 minutos era como... ¿Dónde me he metido? O sea, llevo 20 minutos viendo imágenes de... Y es que la gente me dijo que era tan mala que no la vi. Pero igual me gusta, ¿eh? De repente un día la ve y te gusta. A mí me gustó, pero creo que es una película que tienes que ver en según qué momento. Es decir, ahora estoy preparado para ver eso. Es como el otro día que yo expliqué... Ahora tengo una semana libre. La del poder del perro, que está nominada a... No sé si eran 12 óscar, una locura. Y que es una peli que es extremadamente lenta, espectacular, pero que la tienes que ver con un mood un poco especial.